Música Yo quisiera ser el cuenco de los reno de su amor Capitán de la nave, en la calle de mi voz Poder pasarme contigo, tener un río marido Y a copa de mi guitarra, bailarán con alegría Un día tocando, el padre de melodía Una mano sonando, con aire de la música De tanta larga que nosotros ponemos son son Para que nunca baile son son Para cantar el viento son son Para que nunca baile son son Para cantar el viento son Para cantar el viento son Olvídate de las penas y díganle ¡Madre mía! ¡Vamos allá! 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 Música No, nunca estuve enamorado Jamás sufrí el amor Y ahora estoy enamorado A sentir lo que es el dolor Si, la quiero, es mi vida, yo no la quiero Ella es mi gran amor Si acaso, mi bien amor, que dejado Se miraba el palco, sí Tengo un amor en la calle Que con él no está su cuerpo Y yo me la quiero tanto Y yo me la quiero tanto Porque yo me la quiero Porque yo me la quiero tanto Porque yo me la quiero tanto Tengo una moneda de ale A sentirme, amor, que me confesca Tengo un amor en la calle Y amor, que me confesca Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle Tengo un amor en la calle A sentirme, amor, que me confesca ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!